Bienvenidos, este es el primer programa de reporteritos. En esta oportunidad nos acompaña Alejandro Sánchez. ¿Cuál era tu sueño de chico? Desde chico, desde que empecé a jugar al fútbol, siempre mi sueño fue ser jugador de fútbol. Yo quería vivir de esto, pero creo que uno de los sueños que tenía era jugar en un club grande y creo que hoy lo estoy cumpliendo porque creo que para todos Chicago es un club grande. ¿En qué barrio naciste? Yo nací en José C. Paz, aunque en las páginas de cualquiera de internet diga que nací en Saavedra, no, es mentira. Yo nací en José C. Paz. ¿Cuál fue tu primer equipo de chico? O sea, ¿de qué hincha o club eras? Yo jugué desde chico en un club que no era de José C. Paz, era de Muñiz, a dos barrios de José C. Paz. Y justamente se llamaba San Lorenzo de Muñiz. Y yo no era hincha de ese club, pero obviamente lo quería porque yo jugaba mucho, jugaba siempre desde los 6 hasta los 12 jugué. ¿A qué edad empezaste a jugar a la pelota? Desde que tengo uso de razón. Yo el primer recuerdo que tengo fue jugando con mi hermano, que yo ya atajaba. Creo que tenía 5 años, yo ya atajaba. ¿Cómo te sentís atajando nuevo a Chicago? Me siento muy bien, la verdad. Desde que llegué me sentí bárbaro. Nunca me sentí mal en ningún aspecto, más que la gente conmigo, la buena onda. Logramos cosas importantes, lamentablemente sufrimos. Y creo que estas cosas te hacen por ahí querer más al club. ¿Cuál es tu sueño ahora? Y tengo varios sueños. Creo que algún día ir a la selección no me lo quita nadie. Pero como le comento a cualquier niño, cualquier grande, un jugador nunca tiene que ser conformistas. Y creo que el día de mañana, si algún día me toca irme de Chicago, me gustaría ir a un lugar mejor. Porque es cierto que hay miles de clubes mejores institucionalmente que Chicago, pero hay también peor. Así que hoy Chicago está en uno de los más grandes del país, pero obviamente uno siempre quiere seguir progresando. Así que me gustaría ir a un club más grande, puede ser en otro fútbol. ¿Toda tu familia es de Chicago? No, no. No toda mi familia es hincha de Chicago. No, la verdad que no. No, creo que la mitad se hicieron hincha cuando yo llegué. La verdad es que mitad y mitad de familia son de otros clubes. Y que ahora se relacionaron más al club, porque cuando yo llegué, obviamente se interiorizaron y empezaron a seguir el equipo. Porque obviamente tienen un familiar en el club y quieren saber de todo Chicago. ¿Qué arquero te gusta? Y mi arquero a seguir es Bufón. Yo desde chico siempre me gustó y lo sigo mirando porque con la edad que tiene creo que está mejor que nunca. Y creo que hay que prender de esa gente, que no importa la edad, sino el rendimiento de cada uno. ¿Cuál fue lo mejor que viviste en Chicago? Y hubo dos situaciones que la verdad que lo disfruté mucho. La primera fue cuando hicieron la caravana para viajar a Jujuy, allá a Aeroparque. Eso la verdad que fue impresionante. Y bueno, sin duda el ascenso. Muchísimas gracias, Oso. Bueno, te agradezco a vos, gracias por hacerme la nota, la verdad que lo disfruté. Y espero que sigas haciendo muchísimas notas más. Gracias. Gracias. Así nos despedimos en el programa de Reportoritos. Hasta la próxima.